¿Cómo no te voy a amar si un bienvenido nacido eres un buen más bien testigo de mi amor? Yo soy un vos amanecido, soy de Dios y agradezco a la chinita por amanecerme y me pariera aquí mamacita. Amor y no eres tú, soy de Dios y agradezco a la chinita por amanecerme y me pariera aquí mamacita. Amor y no eres tú, soy de Dios y agradezco a la chinita por amanecerme y me pariera aquí mamacita. Amor y no eres tú, soy de Dios y agradezco a la chinita por amanecerme y me pariera aquí mamacita. Tiene de gozo a nuestra reina Ay, qué bonita suena la galla Ay, qué bonita son las palandas Que por día yo soy, que por tontería Tiene de gozo a nuestra reina Yo cantaré sin té, aunque yo ríe a luz La vida así es tuyo, ser chiquiquireño Vivo con tu mano, aunque soy pequeño Pues me siento dueño del corporeal Soy santa, luz y techo, no quiero ríe a luz Ya aquí también concluyo, ser chiquiquireño Vivo con tu mano, aunque soy pequeño Pues me siento dueño del corporeal Vivo con tu mano, aunque soy pequeño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!